La reunión con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y el Codicen. Vamos a conocer por lo menos una visión de esa reunión con José Olivera. ¿Se siguió algún acuerdo? No, la verdad estamos en una situación de estancamiento preocupante. Particularmente lo que hemos venido sosteniendo en los últimos tiempos es el incumplimiento constante por parte del Codicen de la ANEF de los preceptos establecidos en la Ley de Negociación Colectiva, donde obliga al Estado a negociar colectivamente con sus trabajadores o los representantes de estos materias que son específicamente establecidas en la ley. Una de ellas es, por ejemplo, los cursos de formación y capacitación de personal docente. Nos encontramos hoy públicamente con un llamado a cursos de capacitación que nadie sabe su alcance, que nadie sabe sus características. Hemos solicitado al amparo de la ley de negociación colectiva, particularmente su artículo 6, acceso a la información que hoy no tenemos, por ejemplo, cuáles son los costos, cómo se seleccionó el personal o los docentes que van a dar esos cursos, mediante qué modalidades, cuál es el objetivo concreto de esos cursos. Bueno, todas esas respuestas que no se han brindado hasta el momento y sobre todo dijimos, bueno, generarse un espacio para negociar. Ante la negativa del Codicen, lo que hemos definido como coordinadora es llevar esta negociación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque creemos que aquí no están las garantías dadas para efectivamente desarrollar procesos de negociación en temas que son, reitero, materia de negociación colectiva, como son las condiciones de trabajo, la capacitación profesional. ¿Es distinto ir contra la reforma? Bueno, aquí tenemos... Son aspectos diferentes. La transformación educativa o la reforma educativa o la reforma curricular, ya a esta altura no sabemos cómo se denomina, porque todos los días nos dicen cosas nuevas. Además, esto es parte de la incertidumbre que tenemos en el sistema educativo nacional y que complejiza el escenario. Hay elementos que hacen las condiciones de trabajo concreto. Entre ellos, este curso de capacitación, que ya ha generado ruido con inspectores y directores en el caso de educación inicial y primaria, que los sindicatos hemos respaldado abiertamente. Nos preocupan las provocaciones que vienen de un Ministro de Educación que le dicen a cuerpos inspectivos de larga trayectoria que llegaron a sus cargos por concurso, que no le deben nada a nadie si no le gusta que se vaya. Nos parece que es un acto de irresponsabilidad. Nos preocupa que hoy se esté llamando al cuerpo docente, tanto público como privado, a cursos de capacitación que nadie sabe su naturaleza. Reitero sus objetivos, sus contenidos. ¿Cuánto le cuesta al Estado uruguayo? ¿Cómo se seleccionó el personal que se va a dar esos cursos? Bueno, todo eso es lo que queríamos conocer para empezar a generar un proceso de negociación que por ahí podía acordar o generar espacio para acordar algunos puntos, más allá de que hay diferencias sustantivas. Esas consultas que se hacen para estos cursos, ¿se hicieron para cursos anteriores de otras capacitaciones o es específicamente en estas que tienen, digamos, esas discrepancias? No, nosotros veníamos de una práctica de la negociación colectiva donde en los anteriores consejos de educación, muchos de los cursos de capacitación, tanto para el personal docente como no docente, formaban parte del proceso de negociación con las autoridades. Es cierto que a nivel CODICEN esto no era la práctica común, pero hoy, como todo está centralizado en el CODICEN, es claramente el CODICEN de la ANEB el que debe generar los procesos de negociación. Lamentablemente, el CODICEN entiende o malentiende el diálogo, la información con negociar. Negociar fue lo que se dio en el proceso del convenio colectivo en materia salarial, donde el Poder Ejecutivo planteaba una pauta del 2,9% y terminamos firmando una pauta del 5,7% más un volumen importante de dinero para atender en equidades. Allí hubo un proceso real de negociación, donde hubo una propuesta, hubo contrapropuestas y se llegaron acuerdos.